Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise de este niño Pero que hoy se me ha perdido y no sé por dónde va Sólo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Porque siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Y hasta temo que mi muerte sea por esta decepción Y Dios sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Porque siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Y hasta temo que mi muerte sea por esta decepción Y Dios sufriendo penas en la taberna por sus amores Y Dios sufriendo penas y tristezas Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Y ella vaội más querido Y ella va a vivir en la taberna por sus amores Y ella va a vivir en la taberna por sus amores Y ella va a vivir en el inf…" Gracias por ver el video.